PABLO QUITALO QUITALO QUE VAMOS A ESCUCHAR, VAMOS A METERNOS EN UN JUEGO COMPLETAMENTE, UU No, no se ha metido aquí en una sola, dale a listo Ese juego de que se trata Tienes que ir reparando motores No No Pero quien no le ha dado listo tío Y que lo que es mamá Ya, ese es el de Ese es el de Joder tío, vaya puta mierda juego Vamos a rocket un poco, Hugo ¿Has visto el sufresilín Hugo? El nuevo freestyle de techo Yo ya soy nivel 40 Si, si, pero que yo tengo esta canción y vosotros no No Por si ya bebé, déjate en mi bicho otra vez Ese guardo con el dedo, bebé Quere que te lo venga otra vez Venga, te invito No 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 y toda la noche haciendo el día ¡Ah, vale! Pero que sepa, no tiene ni idea. Y no están en la tribu. Pablo, ponle, te voy a meter la haja al servidor. Pa' que lo entienda. No creo que podamos, porque para irme es imposible. Para que se cague y no lo vuelva a pagar. ¿Qué pasa? Yo soy bonitín. Tengo un rey de... ¡Guau! Ha rentado, yo creo, ¿eh? Me lo pueden haber baneado y todo lo que les quieran. ¿El loot se lo habrán dado a las ratas? No creo, ¿no? Le habrá que dado al rat al admin, tú. Pero vamos. Solo tengo más asumido. Yo creo que hace admin a mucho con... 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 Bueno, esa liada me ha gustado demasiado, tío. O sea, te he empujado... Oh, no sé qué es lo que ha pasado, tío. Me voy a poner. Oh, my God. Oh, my God. No entraba, eh. ¿Cómo que es más para la derecha? ¿Cómo que es más? ¿Cómo que es más para la derecha? ¿Esto más para la derecha? ¿Esto más para la derecha? ¿Esto más para la derecha? Eeeh, wow, parece que pinta ya va ahi En plan típico clickbait Medio servidor ataca puños a titanosaurios Y pasa esto Acaba mal Acaba sexual No, 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 ahora viene la prórroga 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 Piedra, piedra Una piedrita Piedra, piedra ¿Seguro? Sí Piedra 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 cabrón cuatro cabezas, hija cabezas, hija cabezas, hija ¡Gracias! ¡Famá! ¿Qué os he caído? ¡Bien! ¡Cóchet, cóchet! ¡Jajaja! ¡Pablo! ¿Cómo? Hoy un nuevo tema del reg de pez, ¿eh? ¡Vamos! Que lo he subido en Instagram, a las 4 nuevo tema mi gente Vamos, 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 vamos ¿Qué hago, Pablo? ¿Qué situación? ¿Qué situación? ¿Qué situación? Una situación que... Vamos, Edu Hostia, me he quedado atascado, tío Corre, corre, corre Oh Casi me muero, tú Una situación... De vida a muerte, eh De vida a muerte No, no, no Me muero, me muero No, no No, por favor No, no, no No, no Serás cabrón, tío Acaba de ganar un pavo Porque me coge el rayo No me di cuenta, tío 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 El señor